Costa Rica nos recibe de una manera única para formar parte de la séptima edición del Mercedes Benz Fashion Week San José. Durante el primer día del evento fashionista más importante de Costa Rica, logramos aprovechar el tiempo y apreciamos diferentes expresiones artísticas que abren paso a la evolución de la industria trendy en Latinoamérica, específicamente en el Istmo Centroamericano. Hola, soy Sofía Ávila de la marca Sof. Hacemos bolsos de madera reciclada en El Salvador. Recolectamos columnas y pilares de casas antiguas que están botando y luego las rehacemos, las reutilizamos hacia carteras, bolsos de mano de mujer y todas tienen piedras semipreciosas y las amanecidas también son hechas en un vintage jewelry shop. Hago como piezas como muy excéntricas, por decirlo así, pero que tengan como esta movilidad y esta fluidez femenina que nos representa tanto, ¿verdad? Como en la comodidad de cómo nos vemos. Entonces, pues sí, es eso. Lo que inspira la marca es esa pasión que tienen las mujeres por el diseño, por lo fashion. Mi esposa fue la que inició como todo el tema de la marca. Todo lo que hacemos son en fibras naturales, 100% hechos a mano. Vamos a diferentes pueblos en Colombia analizando la técnica artesanal y en base a la técnica sacamos nuestros diseños. Entonces, tenemos fibras como palma de iraca, palma de coco, palma sara, esparto, eneas, bueno, una infinidad. Acá esta colección la quisimos llamar Love Always, que es más o menos casi siempre lo que es, bueno, siempre lo que hacemos en nuestro trabajo. Yo me identifico desde que el primer contacto con el cliente, un mensaje por WhatsApp, correo, trato de ponerme en los pies de esa persona y hacemos las cosas desde el corazón. Entonces, todos los diseños, desde que se desarrollan las propuestas, desde que ya se define el diseño con el cliente, luego pasa al departamento de pintura y todo ese proceso, ¿verdad?, que llevan cada una de las prendas, pues lo hacemos con todo el amor del mundo y como si fuera hasta para uno, ¿verdad? Inspiraciones llevadas al máximo nivel, con una plataforma que busca reconocer al amor de la famosa de las diferentes creaciones, apreciando cada detalle propuesto por los artistas del diseño. Lo que estamos tratando de trabajar ahora es, es preciso eso, como son piezas únicas, piezas muy especiales, nosotros estamos más enfocados en el slow fashion más que en el fast fashion y creemos que tu closet debería estar lleno de piezas únicas y especiales si le deberías gastar más, hay pronto una pieza que te haga sentir muy guau a tener 10 del fast fashion. Entonces, si pensamos en eso, estamos haciendo piezas no solo que te puedas vestir durante el día y durante la noche, sino que sean transitional pieces. Es una carta de color amplia que nos permite para diferentes ocasiones poder lucir espectacular y es un informal de negocios, porque estas mujeres que nos inspiran, pues son mujeres que trabajan mucho por sus sueños, así que necesitan lucir espectaculares a donde sea que vayan. Cuando sabes qué es lo que te queda bien y cuando sabes qué hacer y qué no con un closet inteligente, pues yo creo que es la mejor manera de nosotros representar como marca. Rarabi es una pieza excepcional cuando eres única o cuando estás en, es una especie en extinción, eso es lo que quiero dar yo a conocer. Cuando eres única, cuando quieres que volteen a verte al llegar a un sitio. Durante años la moda era regida por grandes marcas, ofertas alejadas de nuestra idiosincrasia. Hoy el mundo tiene la mirada puesta en Latinoamérica por muchas razones. La más importante en este caso es el rescate de nuestra cultura, dando valor a nuestras raíces. Nuestra región se está convirtiendo en tendencia entre las nuevas generaciones. Yo creo que para esto hay un motivo. Millenials y generación Z, inclusive, que ya empiezan a delinear su perfil de gusto estético, son generaciones que van por vivir experiencias. Con esto quiero decir que no solamente ponerme una camisa de tal marca porque es de tal marca. El elemento aspiracional que para mi generación y las inmediatas a la mía era tan importante, ahora sigue existiendo, pero prevalece el deseo de vivir una experiencia y de tener una historia que contar y de llevar algo que perdure, de llevar algo que traiga intrínseco todo un acervo cultural que te haga único y que te haga pertenecer a tu tribu y además de eso que no esté matando al planeta. Latinoamérica es lo que está de moda. Ya, olvídense de las otras marcas. O sea, obviamente siempre están súper bien posicionadas, pero Latinoamérica es lo que está de moda ahorita y lo que deberíamos de utilizar. Hoy yo ando a Venezuela, Honduras, El Salvador, un poco de todo. Y estoy muy feliz, de verdad, de poder por medio de mis redes sociales anunciar a todos estos diseñadores nuevos, presentarlos, que ustedes lleguen a conocerlos. De verdad, estoy muy feliz. Yo creo que el mercado centroamericano es un mercado muy interesante porque está en crecimiento, porque hay mucho talento, porque hay mucho trabajo manual, hay muchas, hay muy buenas terminaciones. O sea, la verdad que Centroamérica está de moda, Latinoamérica está de moda y los mercados de Estados Unidos, los mercados europeos, están en este momento valorando mucho lo artesanal, estamos volviendo a lo artesanal, está cambiando la concepción del lujo. Entonces, en todo este concepto en el que lo artesanal se empieza a convertir en el nuevo lujo y los consumidores empiezan a entender esto en mercados como Estados Unidos o Europa, el mercado centroamericano tiene una oportunidad de diferenciarse y de penetrar. La región centroamericana es uno de nuestros enfoques. Hemos creado un bloque especial para el talento centroamericano, que va a presentarse el sábado en el bloque 1 y queremos que sea un espacio que continúe creciendo, porque somos una región que se fortalece en la unidad y somos una región que es muy rica porque también somos muy diversa, muy diversa. Y creo que es muy importante para nosotros generar estos espacios para que los diseñadores centroamericanos se presenten, se proyecten y apoyarlos a todos. ¡Gracias!